Para los amantes del surf y la buena comida, la parroquia Canoa de Cantón San Vicente es una excelente opción. Un lugar mágico y diverso para disfrutar en familia y amigos. Estoy oriundo de la ciudad de Loja. Vine para acá Canoa para un carnaval del 2001. Pero bueno, no me vine a quedar pero no sé qué es lo que me sucedió porque cuando estuve aquí en Canoa ya no me pude regresar. Y me quedé y más que todo, bueno, aquí hay una leyenda, según dicen que el que se bañe en el río Canoa pues se queda aquí para siempre. Manaví es lo mejor. Este es el paraíso de Manaví, Canoa. Hola, bienvenido. Escapas a Manaví. Canoa es un lugar muy hermoso. A este hermoso lugar llegas en una hora desde Pedernales, donde puedes recorrer y encontrar varios locales de artesanías, excelente atención y la hospitalidad de propios y visitantes. Mucho por conocer, probar y disfrutar en un solo lugar. Escapas a Manaví. ¡Gracias!